Le estás negando el permiso. Aquí está, le estás diciendo que el INE nos sirve y aquí le estoy comprobando con hechos. Le estás negando, le estás negando entregarle su documento. Le estás negando, no, le estás negando. Oye, le estás negando aquí la... Pues sí, que venga quien venga. Sí, le estás negando, cómo no. Es que ya desde la vez pasada le negaste entregárselo. O sea, mira, ya sí, tu trabajo es negar y eso es lo que voy a reportarte. Te voy a reportar, sí, ya basta, basta, basta. Usted también tiene reportado que está prohibido el uso del celular. Aquí está y que el acceso está restringido a nuestro cliente. Sí, sí, pero... Ok, está bien, está bien. Pero tú te estás negando entregarle su documento, ¿sí? Sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no se lo entregas? Aquí está, aquí está. Te traje el papel del instituto. Esto, esto es una vigencia. No, no, o sea, te estás negando, te estás negando. No, señor. Te estás negando de entregarle su documento. No, 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 discúlpame. Tienes la obligación de entregárselo en el momento que un cliente te lo pide. Exacto. Y tiene que... Pues entrégaselo, entrégaselo. Señor. Entrégaselo. Tiene que respetar, por favor. No, es que tú no respetas, la que no respeta eres tú. Señor. No, 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 discúlpame. ¿Cómo me dijiste que no era válida? ¿Por qué? No sé, no sé, no sé, no sé, ahí está. Seguridad. ¿Cuál es el sello de seguridad? El candado de seguridad, señor. Ok, aquí está, aquí está. No, señor, esa es vigencia. Ah, bueno. Tú dices que es el sello, no. Tú dices que es el sello, muéstrala. Vigencia. Muéstrala. Aquí está, no sé, no sé. ¿Cuál es el sello? No, 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 no. No puede cerrar la puerta, eh. Claro que sí, señor. No. ¿Por qué? Porque es mi oficina. Venga. No, 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 no. No, dame mi chalejo, no juego, ¿no? No, dame mi chalejo, no. ¡Mira! Señor, ¿qué le pasa? Mira, mira. ¿Qué le pasa? ¿Por qué cierras? ¿Qué le pasa? Esto es prohibición ilegal. Esto es prohibición, eh. Ábrele, ábrele. Yo te voy a dar una patrulla. Sí, yo la mandé. Sí, yo la mandé. Sí, yo la mandé. Sí, yo la mandé. Sí, yo la mandé a la patrulla. Por eso, pero mira. Sí, yo la mandé a la patrulla. Los voy a demandar. Los voy a demandar. Tienes que abrir aquí. Cuatro. Está bien. Entonces ya me sigo aquí. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No, yo no lo golpeé a nadie. Está todo filmado. ¿Se puede? ¿Se puede, por favor? Está cerrado. Le cerró. No, no lo dejes salir. Ah, pues no. Que venga la patrulla. Que venga la patrulla. ¿Te cerró? No, para nada. No, más me tomó. No, no. Le quité mi teléfono. Ella me arregló. Me arregló el teléfono. Está grabado. Yo porque le estaba diciendo que la vez pasa.